¡Hola! ¿Qué tal? Soy Vivian Adamson de aquí de La Prensa Latina y hoy estoy nada más y nada menos que con José Cantillano de Cantirecords y nos va a estar hablando de un proyecto muy especial que trata pues obviamente de la inmigración también. Entonces, Canti, gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntame de este proyecto, de este proyecto que es nuevo para ti. Sí, muy buenas para todos. Gracias por la invitación. Es un proyecto muy especial de que primeramente toca el corazón cuando comencé a trabajar en ese proyecto quizás tres semanas, cuatro semanas y ha sido un proyecto muy espontáneo porque han sido cosas que uno ha pasado como inmigrante. Entonces, ha tenido un poco de facilidad a la hora de producir, a la hora de dirigir el video. En este caso, es un proyecto que se hizo con Dinastía Calzadilla. Dinastía Calzadilla es un grupo de regional mexicano que ellos decidieron desde México ya empezar a escribir una historia de lo que se vive, aún sin haber llegado a los Estados Unidos, de lo que se dice, de lo que se vivía o lo que se vive dentro de los Estados Unidos. Así que ha sido algo muy especial y estoy muy contento por presentar este hermoso proyecto. Ok, ¿es primera vez que tú haces un video de este tipo? Realmente cuando hacemos las producciones visuales, o sea, los videos musicales, tratamos de que nuestro estilo sea más modo cine, modo film, modo película. Y este, de verdad nos centramos mucho a que no fuera un video normal, es decir, alguien cantando y nada más eso, sino que diera un mensaje. Porque eso es lo más importante, que queremos hacer un cambio y que cada vez que las personas vean un film de nosotros, sienta algo en el corazón y decimos, este es el perfecto, este es el video, este es el proyecto perfecto para poder crear un mensaje grande a la comunidad latina y a la comunidad inmigrante. Claro, de todos los desafíos, los sacrificios que uno pasa como inmigrante, ¿no? Porque precisamente ese es el título del tema musical, la historia de un migrante. Así se llama, la historia de un migrante y lo hemos estado trabajando con mucho detalle, porque en verdad nos ha llevado mucho tiempo desde la hora de grabar la canción, porque grabamos la canción desde cero en Canty Records, grabamos la producción, analizamos el guión, qué podemos hacer, cómo podemos hacer que la gente se sienta representada a la hora de que ellos estén viendo el video y digan, wow, yo pasé por eso. Entonces nos ha llevado mucho tiempo, pero ha valido la pena porque, gracias a Dios, este viernes 24 de febrero se va a estrenar en todas las plataformas digitales, principalmente en YouTube. Y por eso estamos aquí, para que la gente ya tenga expectativas de lo que va a suceder. Claro, entonces, a ver, ¿en dónde grabaron este video? Yo sé que ya me habías dicho que lo grabaron aquí en Memphis, pero cuéntame cómo fue todo el proceso de la grabación, cuánto tiempo tomó, todo lo que es la parte de la producción de la grabación, de editar el video, háblame un poco de eso. Bueno, realmente, entre grabar la canción, nosotros en Canty Records tratamos de dedicarle a cada cosa su tiempo establecido. En este caso, pues, como grabamos el proyecto completo, que la gente sabe que en Canty Records, pues, grabamos desde la canción, la producción de la música, la mezcla, la masterización, y también a la hora de lo visual, creamos un guión para mostrarle al artista cuál es la visión más o menos y qué es lo que ellos van a ver ya en el resultado final. Un día nos tomó poder grabar la canción en el estudio, luego pasó una o dos semanas en planear el guión y los detallitos acerca de la filmación. La filmación nos tardamos dos días, comenzando desde las cinco de la mañana. Los muchachos de Dignastía Calcedía saben que nos levantamos temprano. Ellos saben que yo no soy muy bueno para levantarme temprano porque estoy editando por la noche, pero es un sacrificio. Digo, vale la pena este sacrificio, así que en esa manera, muy temprano, comenzamos en una casa que no quiero, todavía no quiero decir literalmente dónde fue creado y todo eso, pero fue un proceso muy bonito y muy difícil en cierto aspecto emular algunas cosas que tendríamos que ir a México o a algún país centroamericano para poder tener eso, como gallinas, como animales que quizás son comunes allá, pero acá en este país son muy difíciles de encontrarlos. Así que la filmación nos llevó dos días, luego después hay que, incluso grabamos en la ciudad de Memphis, en la parte del downtown, en una de las calles más famosas, lugares más famosos, Bill Street, y les voy a contar una anécdota súper brutal. Era un día de que hacía mucho frío y llegamos a las seis de la tarde y los muchachos, ellos solo tienen dos años de estar en Estados Unidos, así que el frío para ellos, estaban frizándose. Llegamos a la Bill Street y no va a creer, no había ni una alma. O sea, me parecía una ciudad de fantasmas. Digo, wow. Bueno, dependiendo de la hora que llegaron también, ¿no? Bueno, llegamos a las cinco de la tarde, pero regularmente estaba todo limpito para nosotros. Y yo digo, y le digo a los muchachos, miren, yo hablé con la ciudad para que me limpiaran todas. Así que nos dejaran grabar bien y fue muy espectacular. Sacamos unas escenas de Bill Street súper fundamental porque queríamos dar un lugar histórico a nivel mundial que digan, oh, ese lugar, no sé, mucha gente ha visto la película o la movie de Elvis Presley, que incluso sale parte de Bill Street ahí. Entonces, es algo bien pensado, ¿me entiendes? No fue que el proyecto lo hicimos a lo loco. Y nada. Cabe destacar que tú solo hiciste toda la parte de la producción y la grabación, todo, ¿verdad? Todo, en Cante Récord realmente, pues, somos el cerebrito ahí, es decir, la parte visual y auditiva. Ok, muy bien. Ahora, bueno, ya tú mencionaste que el lanzamiento oficial del video va a ser el 24 de febrero en todas las plataformas. Y díganme, sobre la canción, ¿también va a salir el mismo día el tema musical? Sí, la canción juntamente sale el mismo día, sincronizada con el video, pero ya en las plataformas digitales estaría como una semana más tarde. Como Spotify, Apple Music, pero desde ya cuentan los views, es decir, desde que las personas ya puedan darle a compartir y puedan ver el video, y pues ya es un avance que estamos teniendo. Dinastía Calzadilla juntamente con Cante Récord. Muy bien. Ahora, de este grupo, Dinastía Calzadilla, dices que ellos tienen aquí poco tiempo, dos años, aquí en Memphis, ¿no? Entonces, como grupo como tal, ¿también tienen el mismo tiempo o ellos ya cantaban también en México? Bueno, es peculiar, porque Dinastía Calzadilla es un grupo de familia. O sea, Dinastía Calzadilla es un apellido y primero llegó el líder del grupo, en este caso Mario, Mario Calzadilla, y luego paso a paso fueron llegando los demás integrantes y ahora es algo muy especial. La relación entre ellos, Mario y Jesús son hermanos, es el vocalista y Jesús es el vocalista y Mario es el acordeonista. Y entonces, son una familia de que atienden shows cada fin de semana y son uno de los grupos más fuertes que están localmente y haciendo cosas que nadie se ha atrevido a hacer antes con poco tiempo. O sea, dos años en la ciudad y ya creando un proyecto de esta magnitud. Entonces, los felicito a ellos por creer en la familia de Cante Récord y nosotros también, pues, poder hacer una combinación de un equipo súper brutal. Y no solamente viene eso, vienen muchas más cosas con Dinastía Calzadilla y Cante Récord porque hemos acojado muy bien como equipo. ¿Es primera vez que tú produces un disco regional mexicano o una canción? Ok, ok. Yo he producido muchas canciones regional mexicanas. Ok. Pero es primera vez que hacemos un proyecto tal cual con la banda entera. Ok. Porque incluso van a ver clics ahorita de que el detrás de escena de cómo en el estudio, cómo fluimos. Primera vez que grabo un equipo, o sea, una banda entera con varios integrantes y creamos también un video oficial utilizando los mismos integrantes como actores. Así que es primera vez, pero ya hemos grabado mucho regional mexicano, corridos tumbados, música norteña, entre otros. Y más que todo, pues, la música urbana, el reggaetón, el trap, bachata, salsa y ustedes. Lo tuyo, sí. Todo lo mío. Ok. Ahora, ¿qué otras sorpresas nos tienes por ahí? A ver, háblanos de tus proyectos que tienes aquí ya para el futuro. Bueno, estamos trabajando en Cante Récord no se para. Estamos trabajando en muchas cosas y que gracias por la oportunidad que nos brindan de podernos abrir las puertas. Tenemos muchos proyectos encaminados. Uno de los proyectos, ahorita estoy trabajando personalmente como Cante Récords en un álbum. Es una serie de álbums de música para dormir. O sea, la gente cuando escucha eso va apenas dos minutos y se va a quedar dormida. Ok. Así que luego van a ver ustedes, van a entrar en Cante Récords y estamos trabajando muy fuerte y estamos estudiando la psicología de por qué el ser humano se duerme, qué sonidos hacen que el ser humano se duerma más rápido, qué notas musicales hacen que nuestro cerebro se relaje mayormente. Y de esa manera tenemos una serie donde va a ser música para dormir, música para gimnasio, música para estudiar, muchas cosas. Y también si ven acá tenemos un invitado, un invitado especial que no está de gusto acá. Es un proyecto muy especial que ya lo presento. Esto se llama One Dollar Piano. Es decir, es un pianito de que ustedes lo van a ver muy pronto cuando estén en TikTok, lo van a ver. Que este pianito, la misión y la meta es poder crear mucha música. Principalmente comenzamos haciendo música ya famosa de artistas grandes. Pero este pianito se va a convertir en un artista de que se va a crear propia música, literalmente propia música registrada. Y también en su página web. Luego van a ver muchas ventas de cómo tocar este pianito de One Dollar. Así que son muchas cosas que estamos haciendo en Canty Records y que todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito. No es a lo loco, sino que todo tiene su propósito. Pueden seguir a One Dollar Piano en Instagram, en TikTok, en YouTube y en todo lado. Y no se olviden también de Canty Records, los artistas locales. Les damos la bienvenida a todos. Aquí en Canty Records todos, pero todos son bienvenidos para grabar sus proyectos. Desde su música regional, música urbana y todo lo que ustedes deseen, nosotros podemos hacerlo realidad. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias entonces, Canty. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima. Ya saben que para cualquier información pueden ir a laprensalatina.com Gracias nuevamente. Muchas gracias. Bye.